Canción que conozco desde hace dos horas Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada Cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar Conviene saber que la pasión cuando se amasa aburre un poco Mejor saberlo antes de embarcar También es saber que todos mis demonios duermen si te toco Y esa es la distancia más corta de la felicidad Conviene saber que no hay mujer que sueñe con pasar su vida dentro de un bordel Conviene saber que incluso tras la noche más oscura siempre vuelve a amanecer Conviene saber que el planeta no es dulce ni cero Y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas Amigos que es mejor no conservar Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas Y señores que al ver un buen culo no pueden pensar Conviene saber que no hay mujer que tenga dueño Es una flor no es una propiedad Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños El amor es el único juego en el que hay que empatar Oh 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 Conviene saber que no hay adultos sin su colección de espinas Todos tenemos cosas que olvidar Conviene saber que nada es fuerza más que un disco de sabina Y a la vez solo esas canciones te pueden curar Conviene saber Y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño Es una flor, no es una propiedad Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños El amor es el único juego en el que hay que impactar Oh 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 Gracias por ver el video